Hola como están hermosos y talentosos makers, bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection y el día de hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla dado que se aproximan las festividades de invierno y bueno pues hay que empezar a hacer los regalos de una vez y como hay pobreza porque pues hashtag México salario mínimo etcétera pues tenemos que hacer cosas simples no pero llenas de de cocoro entonces vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a necesitar cartón, ah por cierto materiales, redes sociales de mis amixes, los míos etc están pues ahí vamos a necesitar cartón de preferencia grueso, a mí me encanta el cartón de Little Scissors porque es delgado pero es muy firme necesitaremos también pues papel verde o hojas verdes o algo verde porque vamos a hacer un árbol, un portarretratos con forma de pino navideño vamos a utilizar también como algo dorado, pueden utilizar papel de regalo dorado o plateado también o amarillo si no tienen dorado o pueden pintarlo de dorado como ustedes quieran o ponerle diamantina pero que sea biodegradable en fin yo voy a utilizar un poquito de foamy que me ha sobrado de innumerables proyectos y un poco de hilo y aguja pero ya saben cuiden mucho sus ojos silicón o pegamento esta cosa una regla tijeras lápiz o algo para trazar un tubito de cartón este lo saqué de una cosa de unas vendas entonces es grueso y pues es grueso pero también es como chiquito entonces pues nos va a venir muy bien vamos a utilizar un cúter y yo creo que es todo bueno y ah si necesitaremos también una fotografía del tamaño que vayamos a necesitar bueno ahorita lo van a entender y bueno creo que papel lustre, papel de regalo o lo que necesiten ok ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es esto pero lo vamos a hacer de cartón y lo vamos a hacer nosotros mismos ok entonces es muy sencillo lo que vamos a empezar a hacer es que en nuestro en un pedacito de cartón como este vamos a trazar nuestro pino de esta manera la plantilla se las voy a dejar obviamente va a ser un pino mejor trazado esto lo estoy haciendo en mano alzada pero bueno entonces vamos a recortarlo y aquí ya tenemos esto le he dejado un tronquito que quepa en 2 centímetros de este tubito he cortado 2 centímetros con ayuda del cúter y esto me va a servir como una muy buena base si se dan cuenta este se mantiene en pie y como ya es café lo voy a dejar así porque pues los tronquitos de pino son cafés ahora en nuestra hoja verde lo que vamos a hacer es recortar pues los lados del pino para cubrirlo entonces voy a ya recorté mis dos partes no los he recortado al ras porque lo voy a perfeccionar ahorita que los termine de pegar entonces voy a utilizar mi silicón frío o el silicón que le agarra a mi sobrina y voy a empezar a pegar pues el papel entonces lo lleno de silicón nota importante le he dejado este piquito porque aquí va a asentarse pues nuestra lo que van a ir siendo como nuestra esfera ok entonces vamos a llenar esto de silicón y vamos a pegar como les dije no lo he recortado al ras de todas formas vamos a decorarlo para que parezca un pino nevado y ahora ponemos el otro lado de nuestro papel llenamos de silicón de esta manera y así me queda una vez que ya lo perfeccione ahora con las tijeras he hecho minúsculo minúsculo corte porque ahí pues va a colgarse pues la foto ahora tamaño del pino el que ustedes quieran yo les voy a dejar la medida que yo usé con el mío pero de lo que quedó de cuando cortamos esto pues vamos a hacer un círculo un poquito más pequeño esto nos va a servir como soporte para la foto que queremos usar pausa en lo que voy a adelantar algunas cosas pero para poder adelantarlas tengo que hacer algo previamente entonces lo que voy a hacer es que con esta pintura textil voy a pues a decorar mi pino para que se vea un poco más navideño que parezca que tiene pues nieve de esta manera ya creo que ya hemos hecho esto con por ejemplo un pinito que se doblaba que hicimos el año pasado no sé si lo recordarán como para que tuvieran sobre una mesa o algo así y esto lo vamos a hacer de esta manera lo pueden hacer por los dos lados yo por cuestiones de tiempo solo lo haré de este y aquí abajo así con movimientos ondulatorios para que parezca que las ramitas tienen tienen nieve y si quieren le pueden poner un poquito extra por acá para que no se vea muy solitaria la punta y dejamos secar por alguna parte bueno tenemos esto ahora yo sugeriría que utilizaran un papel bonito un papel oro pelo o algo por el estilo yo no tengo pero voy a utilizar pues papel lustre pero ustedes usen lo que quieran yo no tengo además una foto que ponerle pero ustedes dependiendo de que tan grande o chico hagan su pinito pues dependerá del tamaño de la foto ok entonces lo primero que vamos a hacer antes de forrarlo de forrar nuestro cartón es asegurarnos de hacerle un pequeño orificio que luego utilizaremos una aguja para volverlo a hacer pero necesitamos uno primero y vamos a forrar pues con nuestro papel de oro pel nuestro papel lustre en este caso yo he elegido rojo porque creo que las esferas en color rojo se ven preciosas bueno así nos ha quedado obviamente de un lado debería estar una foto pero como dije no tengo he utilizado la aguja para pasar este lindo hilo de fantasía de oro pel como les he mencionado creo que en videos anteriores este hilo yo lo conseguí en parisina realmente no es muy caro venían varios en una misma en una misma bolsa entonces lo que voy a hacer es como un moñito para calculando obviamente la distancia como por acá debe quedar el moñito parte de los últimos detalles serían hacer con nuestro papel brillante o lo que sea que tengamos a mano pues un par este unas estrellitas para coronar nuestra estrella nuestra estrella nuestro árbol es como cuando patricio dice y una estrella para coronar el árbol esto es la primera la primera la primera navidad para mí bueno no para mí precisamente verdad pero a ver es que esto o sea el problema de no cortar las simétricas es que para que luego coincidan las puntitas es todo un show pero bueno ok puntita de un lado y puntita del otro lado ok por último colocamos nuestra esferita aquí le he tenido que remover un poco de pintura porque no se cava a tiempo porque los tiempos de la pintura no son los tiempos del tutorial y lo colocamos en nuestra base oh un cabello ah listo hemos solucionado los problemas técnicos de que alguien intentó talar el árbol bueno como les comenté tuve que quitarle un poco de pintura blanca ya después de que termine de grabar la vuelvo a colocar para que pues termine de verse apropiadamente pero bueno el árbol se sostiene por si solo con esta base es la ventaja de los círculos como dije no le voy a quitarlo como se llama el color café porque pues los troncos son color café el círculo de acá quizás puedan hacerlo un poquito más la plantilla va a estar bien ok esto yo lo hice a mano alzada pero la plantilla va a estar bien hecha para que lo puedan hacer en casa con toda confianza y seguridad siguiendo esto no tiene que hacer con resina como lo vieron cartón cosas muy sencillas la foto la foto depende de muchos otros factores no del tamaño que lo vayan a hacer este árbol mide mide aproximadamente unos 16 y medio centímetros de alto pero bueno pueden ampliarlo reducirlo al tamaño que ustedes quieran experimenten con las formas de acomodarlo pueden utilizar escarcha intenten usar biodegradable pero pueden utilizar escarcha de amantina glitter como le digan purpurina pueden ponerle cola de gato confetis lo que gusten en su arbolito de navidad yo espero que les haya gustado y hasta la próxima